Por el ángel que cuida mis sueños, por la brisa en un velero, por el agua clara de los ríos, porque eres mi gran amigo. Por tu sonrisa de amigo, y por qué cuento contigo, por tu sonrisa de amigo, y por qué cuento contigo. ¡Gracias por ver el video!